Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Llega más Llega, fiedad ¡Hasta! ¡Qué bueno eres, todo! ¡Qué alegría amigo! ¿Bien está? ¿Bien está? Guarda, guarda, venga, venga ¡Buen, ven, ven, ven! ¡Guarda, resty, guarda! ¡Todo! ¡No va a la izquierda! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Todos lados! ¡Ven, tengo aterrizavos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 ¡Aquilera! ¡Gracias! ¡Tanquilo! Piedra después ¡Talquilo! ¡Gracias! ¡Gracias guardi! B Harmony ¡Está robado! ¡Bismita! ¡Bismita! ¿Qué te nota? Bien... ¡Está abriendo! ¿Eh? 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 ¿Para estás haciendo esto? ¿La mano se encargar? ¿Ves? ¿Él está abriendo? Dónde está en la frente para el campo. ¡Ve, vete! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve, ve! ¡No, escaso! ¡Adelante! ¡Llega,lega, pierda! ¡Pierda, pierda! ¡Vamos, Rafa! ¡Llega,lega,lega! ¡Llega,lega! ¡Chabe! ¡Llega,lega,lega! ¡Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Chabe! ¡Rafa, llega,lega! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!